Dentro tuyo hay algo que quiere salir Que le digan como quieran, irreverencia, locura, pero es algo que está solo en vos Hasta que un día te destapás y librás toda esa efervescencia, esa energía que te mueve, te libera Te hace soñar en grande y hacer del mundo un lugar mejor para todos Y vibrás, gritás y saltás, contagiando y destapando a todos Tenés toda la vida para tener los pies en el suelo Pero solo este tiempo para mantenerlos en el cielo Destapá tu efervescencia